Hoy me han dicho que me has engañado con mi mejor amigo Y nada te importó que me fuiste infiel Pensabas que yo jamás de esto me enteraría Y ahora que lo sé vos no sabes qué hacer Después de todo lo que pasó yo te dejé Jamás pensé que sufriría por una mujer Me fuiste dando cuenta que en verdad me amabas Y solo te has quedado por esa traición Y eso va para un amigo eh, para vos Desgardo Menea así, menealo así, así Me fuiste infiel, infiel, infiel Hoy yo no quiero volverte a ver Mi corazón ya te olvidó, ahora sé que no fue amor Me fuiste infiel, infiel, infiel Hoy yo no quiero volverte a ver Mi corazón ya te olvidó, ahora sé que no fue amor Los parches Ricky, como suena Hoy me han dicho que me has engañado con mi mejor amigo Y nada te importó, y nada te importó Y nada te importó que me fuiste infiel Pensabas que yo jamás de esto me enteraría Y ahora que lo hacemos, después de todo lo que pasó Después de todo lo que pasó yo te dejé Jamás pensé que sufriría por una mujer Te fuiste dando cuenta que en verdad me amabas Y solo te has quedado por esa traición Y bailan con la guitarra de Alexis Me fuiste infiel, infiel, infiel Hoy yo no quiero volverte a ver Mi corazón ya te olvidó, ahora sé que no fue amor Me fuiste infiel, infiel, infiel Hoy yo no quiero volverte a ver Mi corazón ya te olvidó, ahora sé que no fue amor Y baila Noel ¡Tumba y atumba, marido! Chao.